Imposible imaginar El compás de mis latidos sin voz Sos mi punto cardinal Tu voz me guiará Descifrar tu corazón En el luma de tu espalda Tus pupilas me hablarán Más allá de las palabras Más allá, mucho más Lleva escondidas nuestros secretos Las caricias y esos momentos Que nunca se irán Más allá, mucho más En otra vida fuimos momentos Mi perfume y el tuyo llevan Tardes de mar Imposible caminar Si no fuese de tu mano Quedé a dos y sin dudar Todo así lo arriesgamos Imposible olvidar Esos ojos, tu mirada Que siempre dicen más Aunque no digas nada Más allá, mucho más Lleva escondidas nuestros secretos Las caricias y esos momentos Las caricias y esos momentos Que nunca se irán Más allá, mucho más En otra vida fuimos momentos Mi perfume y el tuyo llevan Tardes de mar Más allá, mucho más Más allá, mucho más Más allá, mucho más Lleva escondidas nuestros secretos Más allá, mucho más Las caricias y esos momentos Que nunca se irán Más allá, mucho más Más allá, mucho más En otra vida fuimos momentos Mi perfume y el tuyo llevan Tardes de mar 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 Muchas gracias